Buenos días, sus señorías. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Estoy un poquito tarde, discúlpeme. Estoy en unos corre-corres. Hoy día tengo doble consulado. Estoy dando consulta gratis en el consulado de El Salvador y estoy dando consulta gratis en el consulado de México. En el de El Salvador estoy de 9 a 12 y en el de México estoy de 1 a 4 de la tarde. Así que ya le conté por qué estoy llegando un poquito tarde. Hoy es un buen día. Es lunes. Es un buen día para ser feliz. Es un buen día para darse cuenta de que usted es suficiente. Que no tiene que ser más de lo que es. Que así como es, usted es perfecto. Es una... Usted me dirá, ¿de qué está hablando hoy día, licenciada? De algo muy importante. Yo no sé usted, pero a mí desde niña me parecía que tenía que hacer más para agradarle a mis papás, para agradarle a los tíos, para agradarle a los abuelos. Yo siempre quería hacer más. Y eso me llevó a una obsesión por la perfección, que no es buena. No es buena. Las personas que sufren de perfeccionismo estarán de acuerdo conmigo, que es muy duro vivir tratando de ser perfecto, cuando el único perfecto es Dios. Cuando Dios te ha hecho imagen y semejanza de Él, y entonces te ha hecho perfecto. Perfecto y suficiente. Suficiente. Por ejemplo, tú crees que tienes que ser mejor para que alguien te ame, y no es verdad. El que realmente te ama te tiene que amar como tú eres. Así, suficiente. Así como eres. Porque eres bueno. Eres suficientemente honesto. Eres suficientemente trabajador. Eres suficientemente inteligente. Eres súper inteligente, pero no sé leer ni escribir. Eso no le hace. Sigue siendo sabio. Eres suficientemente inteligente, pero no terminé la secundaria. Eso no le hace. Eso lo puedes arreglar en un 2x3. Es cuestión de que te vayas a tomar las clases y te pongas a hacer eso. Eso no te quita la inteligente que eres. Eres extremadamente inteligente. Usted dirá, usted sí, usted porque ha ido a todas las escuelas. Sí, pero yo tuve oportunidades que otras personas no tuvieron. Y yo las aproveché. Eso no me hace más inteligente que usted. Eso simplemente me hace, pues, que haber aprovechado más oportunidades que usted, que otra persona no tuvo. ¿Verdad? Entonces, yo soy suficiente. Usted es suficiente. Suficientemente perfecto para ser amado y para amar, sin esperar que los demás hagan más para que usted los ame. Yo soy suficiente y usted también lo es. Y eso es importante que lo recordemos hoy día. Que recordemos que Dios nos ama así como somos. Si usted ha cometido muchos errores en su vida, ha hecho muchas tarugadas, Dios lo ama aún más. En esos momentos. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer, y usted puede hacer, que todo eso cambie. Lo que usted hizo en el pasado, las tonteras que cometió, son desde el pasado. Hoy día Dios le da una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Así que, échale ganas. Vamos a avanzar. Estoy al corre-corre porque llegué tarde, pero ahí vamos. Les quiero hablar de inmigración como todos los días. Así que, este es el momento en el que yo le pido a usted que, por favor, me ayude a machucarle al botón de compartir. Que me ayude a llegar a la mayor cantidad de personas para que entiendan lo que está pasando. Esta es una noticia de inmigración que les quiero compartir hoy día. Así que, por favor, no tenga pena de machucarle al botón de compartir. Dele, ayúdeme. Y cuando lo haya compartido, póngame un dedito, póngame un corazoncito. Dígame, Katia, ya lo compartí. Buenos días. Escríbame de dónde nos está mirando, que a mí me encanta saber de dónde nos miran. Y empecemos. Hoy día me levanté con la noticia de que la Corte Suprema va a revisar un caso que tiene todo que ver con inmigración. ¿Cómo así? Pues, mire, resulta que estos eran tres muchachos de los nuestros que vivían en Kansas y que los agarraron usando papeles chuecos. Ahora, no sé bien, porque no le voy a mentir, no sé bien, no he leído bien toda la, y lo voy a hacer más adelante, pero hoy día me levanté con la noticia y se las quería contar. Y estas personas habían estado usando seguros sociales que de plano no eran de ellos. Ahora, la noticia dice seguros sociales robados. Y yo no sé si es que ellos estaban usando la identidad de otra persona o si ellos simplemente se habían inventado un número y resultó que el número era de alguien. No lo sé. Ya les voy a contar después cuando lea toda la historia completa. Pero entonces, cuando a estas personas las encuentra, las encuentra la policía y las encuentra ahí, alguien me estaba llamando. Ok. Les ponen cargos de que habían, de que se habían robado la identidad de alguien y le pusieron cargos estatales. Y entonces, hubo un juicio estatal, o sea, en el estado, en Kansas, y resulta que un juez dijo, no, no podemos hacerlos culpables de esta información, de haberse robado la identidad de nadie, porque eso es un problema federal y los únicos que le pueden meter los cargos y que pueden perseguirlos por eso, es la ley federal, no la ley estatal. Y entonces, eso fue una buena noticia para ellos, ¿verdad? Pero en otros estados ya había habido esta misma pregunta y entonces ahora la Corte Suprema ha decidido revisar este tema y básicamente ellos van a decidir el próximo año si ellos van a decidir si a una persona que usa papeles chuecos se le puede poner cargos criminales en el estado donde cometen la violación o si va a seguir siendo un tema puramente de inmigración y un tema puramente federal, y los estados no van a poder perseguir a esa persona en esa situación. ¿Me están entendiendo lo que está pasando? ¿Están entendiendo lo que va a decidir la Corte Suprema? Creo que es un tema súper importante, creo que de plano está súper mal usar papeles chuecos, ¿verdad? Pero por un lado está mal lo que estamos haciendo, por otro lado es difícil, porque por otro lado si no hubiera trabajo en este país, las personas indocumentadas no tendrían trabajo, ¿verdad? Pero lo que pasa es que los empleadores también se dan la vuelta al costado, se hacen los que no miran, y todo esto es un círculo vicioso que sólo se va a arreglar el día que haya una reforma migratoria. ¿Quién está de acuerdo? A ver, que levante la mano el que está de acuerdo, que todo este relajo sólo se va a arreglar con una reforma migratoria. Porque así lo creo yo, yo soy una persona muy práctica, yo no le miro tres pies al gato, ¿no? Es, esto se va a arreglar una vez que haya una reforma migratoria. Y creo, creo que la Suprema Corte está tomando el tema justamente para poner más presión en el Congreso, para que el Congreso haga algo que es una ley para arreglar este relajo. Hace muchos años que todo el mundo habla de que, ay, deberían usar e-verify, 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 Eso, Doris, Verónica, me encanta ese emoji de la muñequita con su mano levantada, se parece a mí. Yo creo que cuando hicieron el emoji, vieron a alguien parecido a mí. Y entonces, este, esta es una forma de que la, de que la, de que la Corte Suprema está hablándole al Congreso. Cuando la Corte Suprema se decide a revisar casos, generalmente es una forma de hablarle al presidente y de hablarle al Congreso, de decirle, mira, y ustedes lo van a ver, en la decisión que tome la Corte Suprema, probablemente habrá más de una vez palabras de, el Congreso tiene que hacer algo, el Congreso tiene que hacer algo. Porque la Corte Suprema no puede hacer leyes. La Corte Suprema solo puede interpretarlas. Así que, ojalá Dios permita que en la interpretación de estas leyes, el Congreso, la Corte Suprema, encuentre que no es el trabajo de los estados perseguir a los inmigrantes, que es el trabajo del gobierno federal. Y que la situación en la que estamos, con la gente usando papeles chuecos, es algo que ha sucedido, básicamente, porque no se han mantenido las leyes de inmigración al día, con las necesidades del país, y al día, con los cambios que han habido en treinta y tantos años. Así que, bueno, muchachos, esa fue la noticia de hoy día. La Corte Suprema va a revisar un caso que tiene mucho que ver con nosotros, sobre todo con los inmigrantes indocumentados, porque tiene que ver con el uso de papeles chuecos, de seguros sociales falsos. Así que, ahora me voy a poner a contestar preguntas. Díjeme ver qué está pasando aquí. Bien cortitas sus preguntas, porque como se habrán dado cuenta, no estoy en mi oficina, solo no puedo leerlas completas. El teléfono no me deja. Tenemos que, estoy en el consulado salvadoreño. Voy a empezar a consultar en unos minutos. Así que, échele ganas, ahí vamos. A todos los que me saludan, muchas gracias. Yo tengo seguro, bueno, me lo sacó mi papá, que era residente. Puedo trabajar y hacer taxes con él. Yo no sé si usted puede trabajar, porque no sé si tiene permiso para trabajar. Lo único que le puedo decir es que lo que vaya a hacer, hágalo con su número de seguro social, porque ese es el de usted. Y como usted está viendo, usar un número de seguro social que no es de usted, es un lío bien grande. Así que lo que vaya a hacer, siempre con la verdad. Y la verdad es que tiene usted un número de seguro social. Ese número de seguro social es de usted hasta el día que usted se muera. Buenos días, buenos días. Quiero saber si detuvieron a mi hermano y está en investigación del caso. ¿Me afecta en mi proceso de estatus? No, no tiene nada que ver con usted, niña. Si su hermano es adulto y usted es adulta, cada uno baila con su pañuelo. Nada que ver con usted. Buenos días. Estoy al pendiente de la media hora y la abogada no aparece. Buen día. No, pues acá estoy, acá estoy. Buenos días desde Cape Cod. ¿Cómo está? Compartido. Hola, Lick. Una esposa pedida por residente. Si el esposo fallece, un hijo puede continuar la petición. Pues depende. Si el esposo falleció después del 2010, tenemos más chance de que la visa siga, siga viva siempre y cuando el día que él falleció, la esposa estaba aquí en Estados Unidos y podemos hacer que el hijo tome el lugar del papá cuando la visa esté disponible. Hable con un abogado. Ok. Buenos días, Ramona. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Puedo pedir el permiso de viaje y de trabajo sin someter el ajuste a mi esposo? No. El permiso de trabajo y el permiso de viaje es parte del proceso de ajuste de estatus. No se puede pedir solo. Buen día. Metí mi aplicación para la visa U el viernes, pero no mandó la abogada el pago que va a aplicar para no pagar. ¿Qué me recomienda? Que espere, porque me imagino que ha pedido un fee waiver, un perdón del pago. Así que espere a ver qué pasa. Margarita, compartido desde Michigan. Gracias. Abogada, yo apliqué para la visa U. La abogada me pidió fotos mías con amigos, familiares. ¿Eso es normal? Sí. Buenos días. Hola, abogada. Compartido desde Washington. Muchas gracias. Hola, abogada. Quiero saber, por violencia doméstica, parte del reporte de policía y la carta del psicólogo, ¿qué más necesito mandar para remover condiciones? Pues tiene que hacer un waiver para eso. Y su abogado tiene que explicarle. Son muchas cosas. Así que hable con su abogado. Buen día. Compartido en mis grupos de inmigración. Gracias. ¿Pasa algo si no entrego mi permiso de turista y ya se venció? No. O sea, si usted está aquí y ya se quedó, pues ya no entregue el permiso de turista. Porque si lo entrega, está cometiendo fraude. No es verdad que usted salió. Entonces, ¿cómo lo va a entregar? ¿Verdad? No nos metamos a mentir. Buenos días, abogada. ¿Puedo arreglar a mi esposo si yo tengo asilo? Si su esposo era parte de la aplicación de asilo de usted, sí. Si su esposo no era parte de la aplicación de asilo de usted, vaya, hable con un abogado para ver si se puede pedir al familiar que está afuera. Hola, abogada. Soy la ex de un sicario. Ay, qué pena, niña mía. Dios la proteja y la cuide. Hola, Nashville. ¿Cómo está? Painting, painting. Nos mira desde Nashville. Marité desde Minnesota. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya fui a Ciudad Juárez y, gloria a Dios, me dieron el papel verde. El otro día le pregunté que yo era carga pública y usted me respondió que una cosa es animarse y otra cosa es ser bruto, pero le fue bien. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Qué bueno que le fue bien, me alegro, me alegro mucho por usted. Gracias a Dios, los milagros existen. Me alegro que le haya ido muy bien. Ya lo compartí desde Utah. Saludos desde Chicago, Colorado. Eso es, gracias. Necesito saber si aplico para asilo y estoy viviendo en Plano, Texas. No sé si aplica para asilo o no. Tiene que hablar con un abogado para que revise su situación. Abogada, soy la principal en la visa U y me llegó la visa U, pero a mis derivados solo les llegó la aprobación. Es normal que la tarjeta la tenemos que mandar pedir. Claro, si no la pidió desde el principio, no les va a llegar. Tiene que pedir la hora que ya recibieron la carta de aprobación. Hola, abogada. Dios la bendiga desde Las Cruces, Nuevo México. Gracias. Mi Shekawa, Indiana. Buen día. Un fuerte abrazo desde Boston, San Diego, San Antonio. Gracias. Gracias, gracias. Me hacen el día. Cuando me levanto y pienso, ¿quién hubiera pensado que Katia a estas alturas de su vida hubiera estado haciendo esto? Me parece súper increíble. Pero los designios de Dios son tan, tan increíbles. Uno nunca sabe para dónde Dios nos va a llevar. Hoy día usted tiene planes y mañana Dios le enseña que su historia es completamente diferente. Y yo doy gracias a Dios por la mía. Mi historia es perfecta con todo el dolor que yo pueda sentir, con toda la preocupación que pueda tener. Toda esa es perfecta porque yo soy suficiente, porque soy suficientemente hija de Dios. Y no tengo nada más que pedir, sino dar las gracias porque usted está frente a su teléfono mirando a esta pobre mujer tratando de ayudar a los demás. Buenos días, saludos, Marcos. ¿Cómo está desde Houston? Buen día, bendiciones. ¿Puedo pedir mi permiso de viaje y de trabajo sin someter a Houston? No, niña, ya le contesté. Buenos días, una pregunta. Se me venció mi DACA porque no tenía el dinero, se venció apenas este mes, todavía puedo renovar. Todavía puede volver a aplicar. Así que tiene que volver a hacer la aplicación como si fuera una aplicación nueva. Pero para personas como usted hay esa posibilidad. O busque un abogado, hágalo de volada, ¿ok? O una organización sin fines de lucro. Saludos desde Zacatecas. ¡Órale, nos miran desde México! Buenos días, disculpe, ¿de qué forma puedo traerme un sobrino que es nacido aquí? Pero se lo llevaron de bebé a México. Sus papás lo abandonaron, pero él no cuenta con ningún papel para identificarse. Ahora tiene 13 años. Pues hay que pedir el acta de nacimiento del niño aquí en Estados Unidos, en donde lo hayan registrado. Hay que pedir la copia del acta de nacimiento, mandársela a donde está en México para que vaya a la embajada con algún amigo, algún familiar que expliquen la situación, para que le den el pasaporte para que pueda entrar. Desde Foulmouth, Massachusetts. Gracias. Si uno se presentó con documentos falsos y le dieron la visa, pero se dieron cuenta y se la quitaron, ahora es una empresa americana, se lo quiere traer de Perú a cara, ¿tendría algún problema lo que hizo hace 10 años? Sí, tiene un problema de fraude. Tendrá que pedir un perdón por el fraude. Buenos días desde Las Cruces. A mí me atestaron cuando tenía 17 años, me metieron a la cárcel de adultos y ahora que quise agarrar DACA no me aceptaron. Dijeron que tenía que arreglar eso. ¿Qué puede hacer? Busque un abogado. Busque un abogado que revise la situación, que vea si se puede hacer algo para que usted pueda, el día que haya una ley para los Dreamers, pedir DACA, porque ahorita no se pueden hacer peticiones de DACA nuevas. Buenos días, doctora. Dios la bendiga a usted. Reforma migratoria now. Yes, yes. Tenemos que orar por eso. Tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude a ver una reforma migratoria. ¿Cuánto tarda en llegar la cita a Juárez? Cuando te dicen que no más, hay que esperar de 30 a 90 días. Pues la verdad es que no depende de la persona que le haya dicho que tiene que esperar de 30 a 90 días. Depende de Ciudad Juárez. Ahorita, yo estoy esperando como seis meses para que me llegue la cita después de que tengo todos los papeles listos en el Centro Nacional de Visas. Eso está muy fuerte. Cada vez que quieren cerrar más puertas, esto yo creo que está relacionado con las caravanas. Puede ser. Si solo así se podrá arreglar. Una pregunta, licenciada. ¿Qué posibilidades tiene una persona de poder tener un permiso ya teniendo casi 10 años aquí? No hay ninguna ley que le dé permiso a nadie por el tiempo. El tiempo no existe. Así que, por favor, tengan mucho cuidado de que no lo trancen, de que no lo estafen. Bueno, muchachos, me tengo que ir porque tengo que empezar a trabajar en el Consulado Salvadoreño. Espero que tengan un lindo día. Por favor, no se olviden de ayudarme a compartir la información. Recuerden que tengo seis grupos en Facebook. Tengo Visa U para víctimas de un crimen. Tengo cita en el consulado. Tengo cita en inmigración. Tengo un caso de ciudadanía. Facebook para emprendedores y el otro que es mi grupo de oración, Inmigrantes para Cristo. Así que échele ganas. Vamos a empezar un nuevo día. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. Bye.